Buenas, ¿cómo estás? Espero que muy bien, mi nombre es Lui Piluso. Hoy vamos a estar viendo cómo armar efectos, sonidos de batería y sonidos ambientales con el Poly-D de Behringard, que es un sintetizador basado en el Minimoog, 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 como ustedes le quieran decir. Y vamos a armar un track desde cero, armando los distintos sonidos, así pueden ir chequeando conmigo cómo ir haciéndolos. Los voy a ir armando en el momento, voy a ir armando el tema en el momento, así que va a ser más una especie de performance esto. Espero que si te gusta, que te suscribas al canal, que compartas este contenido, ayuda muchísimo al algoritmo. Y como siempre, la gente del Arpon, que son los que me ayudaron a conseguir este sintetizador, nos dieron un descuento exclusivo de un 10% sobre este sinte en particular, así que eso lo voy a dejar abajo en la descripción. Vamos a meternos directamente y vamos a empezar a armar lo que sería un hi-hat. Así que lo que voy a empezar a hacer ahora es simplemente poner el modo de filtro en Hi-Pass, vamos a apagar todos los osciladores y vamos a prender el ruido blanco. O el rosa mejor, vamos a poner el ruido rosa. Entonces, para armar este sonido, la clave fue tener solamente prendido el ruido rosa y acá vamos a poner el filtro en Hi-Pass. Entonces estamos sacándole todos los graves, agregándole un poco de énfasis que se diera resonancia en el corte, que eso nos da un poco de este golpe. grave, si no tuviéramos el énfasis, sería mucho más finito. Esto nos da como un poco de ruido del golpe del palillo. Después tenemos el sustain en cero, con el decay puesto en alrededor de 5 milisegundos, que con eso regulamos con el decay qué tan largo va a ser nuestro hi-hat. Ahí me parece bastante realista, así que vamos a grabarlo. Para hacer un hi-hat abierto, vamos a abrir y cerrar rápido el decay del loudness control. Bien, ahora vamos a armar lo que sería un snare. Bien, este es nuestro sonido. Lo que vamos a hacer es poner las octavas en 2, excepto la última, la vamos a poner en 32. Vamos a dar el volumen bien bajito de todas, excepto el ruido, que lo vamos a tener al máximo. Vamos a tener ruido blanco. Si lo ponemos en rosa, está bueno también. Y el overload es lo que está generando esa gordura. Si bajamos el overload, es mucho más finito el sonido. Clave. Y vamos a querer tener seteados de esta forma el loudness control. Este es el largo del revolante. Si lo dejamos más largo, dura más tiempo. A mí me había gustado. Vamos a probar ahí. Bien, le voy a bajar un poco de resonancia. Y lo vamos a dejar ahí. A ver. Ahora vamos a hacer otro snark que tenga como más duración. Y va a hacer solo ruido blanco. Ahora, para nuestro siguiente sonido, que es más parecido con un helicóptero, de película, efecto especial, vamos a necesitar tener la rueda de emulación puesta al máximo, el modulation mix puesto para el cuarto oscilador, ya que vamos a tener los osciladores afinados de esta forma y con el primer oscilador en 8, el segundo en 16, el tercero en 4, el último en 16 también, que hasta el tercero en realidad no lo vamos a usar. Y vamos a tener los osciladores prendidos. Efecto el tercero. Un poco de ruido rosa. Vamos a tener el chorus puesto. Para esto va a ser clave, la han prendido al arpegiador y puesto al máximo. Y yo ahora le bajo la velocidad del arpegiador. Entonces vamos a ir jugando con esos seteos y grabar algo encima de esto. Genial. Ahora vamos a armar un sonido que es mucho más ruidoso, bien industrial. ¡Suscríbete! Para este sonido lo que queríamos tener es el primer oscilador. Lo vamos a tener en 16 pies, el segundo también, el tercero en 32, el cuarto en 8 y vamos a tener el primer oscilador en dientes de sierra, el segundo en cuadrada media, el tercero en cuadrado estrecho. Para este vamos a tener el frequency cutoff puesto en menos 4, el énfasis en 0, el amount of contour en 5, después el ataque a la mitad como si fueran las 12, el decay a la 1, el sustain en 0, esto sería el envelope del filtro y ahora vamos a tener puesto el loudness control, el ataque en 0, el decay casi al máximo y el sustain en 7. Esto es medio como de la serie como Dark o Stranger Things. Y tenemos el chorus puesto los dos a la vez que lo hace mucho más rápido sin el chorus. Como lo hace mucho más interesante el chorus. Ahora por último vamos a generar una base de bajo y vamos a conectar la salida del gate out de la TD3 de Behringer que es como la 303 de Roland que nos permite tener distintos ritmos en la secuencia y con eso triggar el polyd. Y esto lo vamos a conectar en la entrada de trigger que está al lado de las salidas principales. Entonces si yo ahora le doy play al TD3 que es que es que es que es nuestro este vamos a conectar Bien, me encantan estos sonidos súper industriales Yo hice muchos años de música para televisión Entonces me encanta hacer este tipo de diseño sonoro Lo bueno es que, por ejemplo, con algo como la TD3 Es que no está sincronizada en tempo con la sesión Entonces hay que sincronizarlo a mano Y eso hace que se corra un poquito a veces Lo cual te da una sensación un poco más humana y está buena Igualmente después lo podemos cuantizar si queremos Pero lo bueno de hacerlo en esta forma es que nosotros podemos, por ejemplo Darle play E ir cambiando la nota que querramos Así que vamos a ponerlo a grabar ¡Gracias! 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 Espero que te haya gustado cómo conseguir este tipo de sonidos industriales Me parece como súper divertido como llegar a hacer esas cosas A veces se requiere en realidad mucho más tiempo para estar probando distintos setups Y justamente haciendo un poco más de diseño sonoro En general son muchísimas más capas Pero es un buen comienzo y estamos usando distintos parámetros También está muy bueno aprovechar y sincronizar los aparatos entre sí Como hicimos recién Y utilizar el aftertouch y distintas cosas que nos ofrece el PolyD Si todavía no viste los videos anteriores que hice sobre cómo funciona en detalle El sintetizador, cómo hacer sonidos de bajo, cómo hacer sonidos de pad Cómo hacer sonidos de lead Te dejo la lista de reproducción acá para que sigas mirando Y no te olvides que tenés un 10% de descuento sobre este sintetizador Que lo voy a dejar abajo en la descripción Por parte del arpón que se coparon a darnos ese descuento exclusivo para el canal Así que soy Luis Piluso, gracias por mirar y nos vemos la próxima Gracias por ver el video